Pero más coloniales hacen que vuelva a nacer Eres el suave rocío que refresca mi existir Ancestral, viña de plata, mi querido Potosí Y en la nombre generosa, hospital de Argentina La zona de mis mayores, ay mi querido Potosí La zona de mis mayores, ay mi querido Potosí Que siga esa musiquita de nuestro Potosí, tan linda, tan linda. porque sabe, ese cantar, esas voces nos traen a la mente y al corazón a esos hombres y mujeres todos dignos, todos llenos de ilusión y de esperanza y todos llenos de una voz creen en el Potosí, en ese Potosí que le ha dado tanta gloria a Bolivia y en ese Potosí que aún nos va a dar mucho sostén, que aún nos va a dar mucha integración muchos principios, mucha convicción. Hoy se han recordado los 204 años de la Fundación han habido actos importantísimos que se han realizado con presencia de las primeras autoridades del Estado plurinacional, como podremos ver en cuestión de instantes que en algunas imágenes hemos tenido por ejemplo la presencia del presidente de los bolivianos, Juan Evo Morales Ayma del vicepresidente del Estado y también palabras muy emotivas de parte del gobernador Potosino todos haciendo anuncios importantes, mostrando esa predisposición para gestar un Potosí diferente, un Potosí que anhela esos días de tanta, de tanta pujanza que anhela esos días de tanta fuerza, de tanta riqueza la población se agolpaba en las calles del tradicional boulevard, la gente nos enviaba mensajes nos decía que estaban celebrando, que se sentían incluidos en esta Bolivia que decían y nos mencionaban sus costumbres gastronómicas, sus creencias, nos hablaban de los personajes nos hablaban de la esencia potosina, de ese corazón grande, inquebrantable y precisamente a modo de rendirle un homenaje a nuestro Potosí del alma es que queremos conversar con el Potoquito ¿Quién es el Potoquito? La pregunta para don Cristóbal Corzo Cruz Don Cristóbal, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Todo a Pulmón Muy buenas noches, distinguida periodista María René Duchén Un placer estar con usted y también mediante la televisión poder saludar a todos los potosinos que hoy están de fiesta Un placer nuevamente No, pues el placer es nuestro, don Cristóbal y claro, todos nos sentimos emocionados y fíjese, discutíamos esta mañana y decíamos ¿Cómo podemos rendirle el mejor de los homenajes a Potosí? Y ahí surgió una voz de Mavi que decía hay que hablar del tradicional Potoquito y de ahí que le agradecemos que se dé este tiempo para conversar con nosotros Cuéntenos, por favor, ¿Quién es el Potoquito? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, una portada de la revista Es un personaje, Potoquito es un personaje que se presenta a los que no tienen voz Es un personaje que utilizo, que ha sido creado en 1975 Tiene 35 años de vida 35 años ya tiene este, nuestro personaje Potoquito en el cual yo los utilizo para satirizar todos los problemas que tiene todos los problemas que pasa Potosí sus reclamos, los problemas de la sociedad los problemas económicos especialmente la destrucción de nuestro cerro de Potosí el cerro de Potosí que está siendo depredado es un personaje que con sátira, con humor lógicamente hace de que los potosinos tengamos a este personaje reclamando por sus problemas, ya les dije, económicos, sociales y de toda índole Entonces, este personaje fue creado con esa intencionalidad se presenta a un campesino un amigo migrante que llega a una ciudad él es un cargador del norte Potosí y entonces se los ve en los mercados y entonces eso ha servido como una inspiración y hacer de que lo utilice para realizar las caricaturas que se publica actualmente inicialmente fue publicado en un periódico local llamado El Siglo ha sido creado en 1975 tiene un largo recorrido hoy en día sale interdiario en el periódico El Potosí un periódico potosino entonces las tiras cómicas realmente son muy esperados y son muy valorados cuando me encuentran en la calle me felicitan ven que realmente digo muchas verdades pero con sátira ese es nuestro personaje Potoquito que tenemos y más que todo está dirigido a conservar a rescatar nuestro patrimonio cultural que es parte de un museo viviente nuestra hermosa ciudad de Potosí ahora don Cristóbal nos decían que el Potoquito era el hombre de los mil oficios que el Potoquito como también todo migrante que llega al Gran Potosí tiene que hacer de todo para ganarse la vida y en medio él contaba la problemática que enfrentan de pronto los choferes los artesanos los pintores los carpinteros ábreme de esa sensibilidad de este personaje este personaje como ya les comento ha estado presente en la feria en un festival internacional de la historieta es un migrante viaja evidentemente todos los problemas todas las novedades todos los aconteceres de la vida política de nuestra tierra está inscrito en las revistas en diferentes revistas que lo tengo por ejemplo lo tengo una revista que es un libro un libro que tiene 300 páginas el cual indica es una antología dibujé a muchos personajes a muchos presidentes a muchas personalidades de la política nacional empecé a dibujar a Banzer luego dibujé lógicamente a Víctor Paz Estensoro lo dibujé a Zamora a Algoni actualmente estoy dibujando muchísimo a los del gobierno actual a a Morales a todas a todas las personalidades diputados etcétera porque ellos son parte de la vida ellos son justamente los que protagonizan el acontecer nacional el acontecer local y entonces es un yo puedo decir un caldo de cultivo donde realmente yo puedo beber y poder inspirarme poder lograr una serie de de humor una sátira y entonces es la vida misma la que se presenta esta tira cómica denominado potoquito porque lo decimos potoquito es un gentilicio del potosino a los potosinos cuando viajan al interior les dicen potocos y lógicamente el diminutivo sería potoquito entonces de ahí nace el gentilicio y de ahí se denomina el nombre del potoquito ahora yo quiero hablarle al creador del potoquito hemos hablado del personaje pero quiero hablar con el autor de este tradicional personaje y quiero que me haga algunas confesiones don Cristóbal a ver preguntas cortas respuestas cortas ¿cuál ha sido el personaje más difícil de dibujar el personaje más difícil de retratar? yo pienso que todos no todos están bien todos tienen su característica propia y el dibujante si lo puede hacer sin ningún problema no pero ha tenido que haber alguno más difícil alguno más fácil el problema ha sido en el hecho de la como ha nacido potoquito en una época de las dictaduras ahí ha estado el problema de la censura la censura justamente si nació en 1975 entonces estuvimos en manos del gobierno de facto y entonces ha tenido mucha censura y entonces tuve que trabajar con un seudónimo Val en la ocasión para que no haya alguna persecución etcétera habría que recordar por ejemplo en ese gobierno más antes evidentemente Víctor Paz Estensoro incluso hasta Valle de Soltuño eran muy eran más amplios en poder hacerse caricaturizar en tener había una revista llamada El Cascabel de Corte Político pero entró Báser al gobierno y a todos los dibujantes los exilió lastimosamente en esa época aparece Potoquito y entonces la censura había que hacer realmente clandestinamente simplemente la tira cómica había que hacer hay épocas difíciles como de García Mesa también era un poco difícil hacer como caricaturista en esa época pero luego ya con la democracia ahora tenemos más libertad aún todavía pero en esta época por eso le denominé a este a esta revista llamado Potoquito sin Mordaza justamente porque porque yo le comento gracias a las caricaturas que tengo la asociación de periodistas de la ciudad de La Paz me otorgó un premio nacional y yo gané un premio sobre la libertad de prensa en la caricatura hace unos tres años o cuatro años atrás me otorgaron ese premio ahora hablamos de la libertad de expresión hablamos de lo más fácil lo más difícil pero conversando con algunos parientes allá en Potosí conversando también con algunos colegas me decían el Potoquito debe ser uno de los personajes públicos potosinos que más lucha más denuncia la preservación la necesidad de la preservación del Cerro Rico no solamente como símbolo sino como un patrimonio del país por ejemplo aquí tengo en la portada como ustedes pueden ver aquí tengo dice está justamente al lado del Cerro de Potosí que está destruyéndose y de pronto este libro esta revista es de hace 15 20 años atrás en el cual dice salvemos el Cerro de Potosí antes que lo destruyan justamente y en las revistas en los periódicos de Alacitas es un periódico de Alacitas también luego de varios años aún sigo peleando aún sigo insistiendo en que debemos conservar este símbolo patrio lastimosamente últimamente está siendo depredado por una empresa transnacional el hecho de limpiar los escombros están limpiando que es a cielo abierto están explotando el Cerro de Potosí lastimosamente y también algunas cooperativas extractivamente sacan la plata pero no dejan para el futuro nada lastimosamente hay una situación de amarre político me parece y entonces yo lo hago esto sin mordaza ahí está el plan de mi personaje le envío un abrazo un fuerte aplauso como reconocimiento a la labor que usted realiza a ese esfuerzo de más de 35 años a esa vocación por amar a ese hermoso girón patrio nuestro Potosí don Cristóbal a través suyo un fuerte aplauso un reconocimiento a la población de nuestro Potosí bueno su causa es acompañada por todos a no dudarlo el Cerro Rico es un símbolo patrio y es un patrimonio del país muchas gracias buenas noches felicidades Potosí muchísimas gracias distinguida periodista lindo espacio el que teníamos conociendo al autor del tradicional Potoquito nuestro reconocimiento a Potosí a ese Potosí vivo